Música Bienvenidos a un nuevo video Amigos los look royal no paran y hoy vamos a sacar el de oro Salió una nueva skin de una chava ahí en el de oro Otra mujer, la anterior salió la mariachi Ahora sale una especie de putitraje para Halloween No sé pero está chido, lo quiero sacar Vamos a ver si no hay una estafa como el día de ayer Porque si vieron mi video de ayer No amigos, Garena me odia, lo he dicho más de mil veces Antes de empezar ya saben que aquí les dejo mi Instagram en la pantalla Para que vayan a seguirme, para que vean como soy hermosamente feo Y hago mi desmadre también en Instagram Ya, sin nada más que decir, vamos al video No me estés gritando la pinche madre Ya estamos en el Free Fire Acaba de salir una nueva Güey estas madres duran dos meses amigos, dos meses Neta me lo juras Ya tenemos 49 giros Tengo 59 tickets Todo correcto, todo perfecto Y yo que me alegro Miren está chingona la skin O sea No sé que es lo que trae en la cintura Aparte de esas piernitas tan No olvidenlo, no sé que trae en la cintura Traen como un mono voodoo Y es como una chava de un circo No, no sé, no sé Está chida Para Halloween está chida Pues sí güey, no mames Miren yo digo que esta sí la saco O sea Es de la de oro Tengo muchos, muchos tickets La debo de sacar, ¿no? Yo pienso Yo pienso, o sea Es lo más seguro No, ni merga Miren para esto no me voy a parar Güey, voy a estar sentadito Vamos Rápido Chingue su madre Chingue su madre Dale, 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 dale En este sobres Mira, mira, mira Mira la mierda Mira la mierda amigos 24 horas 3 días Caca Vamos a darle otro Vamos a darle otro Venga, ya van 60 giros amigos Van 60 güey A ver, a ver Íralo 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 Íra Pues otro güey O sea, no pasa No pasa nada No pasa nada O sea, estoy No estoy enojado No estoy enojado Está bien, está bien No estoy enojado Mira, aquí tranquilo güey Un gorrito Que chingue su madre El gorrito Caca Más caca amigos Miren estos tenis Los tengo en la vida real güey Estos tenis los tengo Más giros güey Más, 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 más Más giros Ea, 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 ea Creo que esa es buena Creo que esta es la buena amigos Creo que esta es la buena Creo que esta es la buena A ver, no me va a asustar como ayer Sí Ya, 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 ya Mucho baile güey Mucho baile, mucho baile Amigos, es lo único que me ha salido güey De los look royal este es el único que me ha salido Pobre cosita fea Vamos a equiparla Venga amigos Vean esto Está, está chidita güey No está reciclada Eso es lo importante güey Qué buen servicio Vamos a una clasificatoria A ver si no pasa una tragedia Venga amigos Ya estamos en fields No cae nadie conmigo güey Vaya, vaya, vaya mierda Vaya gente cula Así que, pues no sé Démosle dobles paz a huevo Salgan culos Míralo Huevo, venga, venga, venga Hay un vato también atrás de mí El que le iba a disparar Huevos 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 Yo por ahí no paso Chingue su madre Vámonos Creo que ya vi dónde está ese vato Uy, grosa Valieron madre Valieron madre Cállese carajo Hay como tres güeyes, güey Creo Dos o tres Dos o tres Ahí está uno Hay otro güey ahí, miren Qué les digo Toma Venga amigos Bien, 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 bien No Huevos Vamos a curarnos Bien amigos Bien, 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 bien Atacando Atacando con la spaz Bastante bien Nos falta un lootcillo, eh Que dejé ahí atrás Pero hubo acción Hubo buena acción, amigos A ver si todavía cae mejorador acá adelante Espero nadie lo haya agarrado Pichos culos Buenos botiquines Me quedo con la grosa, güey Me quedo con la grosa Y creo que ya se chingaron el mejorador, güey Se cancela todo Me la pela el danger Bueno, está bien No, no, no me la pela Vamos para arriba Güey, es que ya hay mejorador, amigos Ahorita voy por él Porque, miren, la neta Sí estoy bien jodida Vean ese casco más caciqueado Que las nalgas de Mia Khalifa, amigo Oye, eso es un insulto para mí Írelo Írelo Bebé Venga, venga Ojo Llegué temprano para el duelo Huevos Venga, cabecero, amigos Cabecero Ojito con el cabecero Agarraron un carro ¿Escucharon? ¿Escucharon? Mío, 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 mío Mío Bien Bien, 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 bien Vaya muerte instantánea Que es andar en carro, amigos Vaya muerte instantánea Vámonos por dentro, güey No hay que ser pendejos Uy, desmadre, desmadre, desmadre ¿Qué onda, compa? F F por nuestro compita Ya quiero ver dónde cierra, güey Quiero ver dónde cierra Vamos a chingarnos este hongo Acabo que está más abajo No hay pedo Amigos, ¿ustedes qué piensan de la ballesta? Ahora la chetaron, ¿verdad? Que sí está súper chetada Antes no servía para una chingada Y ahora hasta se te queda pegada en el culo Y te hace daño Te sigue haciendo daño Pues sí, güey, no mames Volvimos a Fields Volvimos a la zona cabrona En la que me tocó ahorita Ah, pues vamos a hacer la tirolesa Vean, el área está súper arriba, güey Está súper arriba Uy, ya vi a alguien, güey Ya vi a alguien Va subiendo, va subiendo, va subiendo Ya, ya, ya me vio Lo vieron ustedes, ¿no? También ¡Huevos! Bien, 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 bien No, pinche chalecaso 4, perro Hongazo de 200 Oh, lo, pero vamos a chingárnoslo Para que nadie lo agarre Bien pensado, Woody Qué raro que cierre de este lado, amigos Pocas veces me ha tocado jugar Que cierre de... Del pinche final del mapa, güey Mira Qué buena Qué buena Qué buena Una kill fácil Qué pedo con eso, amigos Botsito 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 en platimanco Ojo Carroñaza, amigos Me mame Venga Hola, verga, amigos Me estoy mamando Me llegaron de todos lados, güey De todos pinches lados Hashtag Orla Carroña No me siento orgulloso de eso Pero es lo que un hombre tenía que... Bueno, no es cierto Quedan dos cabrones Quedan dos cabrones Mírelo Vamos, vamos, vamos Qué puto garitero, güey Oh, verga Cuidadito con el cabecero, eh Cuidadito con el cabecero Que yo soy el que estoy abajo Ah, el vato se va a tener que mover A huevo, a huevo, a huevo Pues cuántas paredes tenía el cabrón Buya Sí Catorce kills Creo que nos vamos a platimanco tres Con el ciudadano en diamante A ver, estoy en platino, puto Ah, fío Párate de nuevo Sí Ah, neta, güey Cuarenta y siete nada más por catorce kills Esos bastardos me mintieron Amigos, catorce kills O sea, saco el skin Y catorce kills De qué chingados me estás hablando El Orla Pro va a llegar Ok, no, 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 no Pero, pero fue una buena partida Repartiendo madrazos por todos lados Espero les haya gustado bastante el video No olvides dejar tu gran like Y también suscribirte y activar la campanita Vamos a los doscientos mil Ya saben que todos los días hago directos aquí en YouTube Bienimo Me encuentra como Orla22 Síganme amigos Sin nada más que decir Nos vemos el día de mañana Adiós